El Estolio es un cuadro pintado por el greco, Doménicos de Otocópulos, para la sacristía de la Catedral de Toledo, donde se conserva. Es un óleo sobre lienzo y mide 285 centímetros de alto y 103 de ancho. Fue realizado entre los años 1577 y 1579. A final del siglo XVI, Toledo recibe como residente al greco. Cuando el artista llega a Toledo, era un pintor de gran complejidad, formado en Venecia, Roma y posteriormente España, donde se vinculó con Luis Correal y con Toledo. Era un pintor que dominaba el óleo sobre lienzo y la técnica, riqueza y su entusidad del color veneciano. Los clérigos toledanos y la nobleza le hacen encarlos. El greco utilizaba, por su gran calidad y dimensiones, una tela que se usaba para hacer manteles. Sus primeros trabajos fueron para la catedral, para el que pinta el esponio de Cristo. Según Cosio, en su célebre libro sobre el greco, realizó el siguiente análisis sobre este cuadro. Es el más poético y de expresión más elevada del artista y de un momento cunde de su producción. Las tres Marías miran con melancolía como un hombre pintado en atrevido esporzo barren a la cruz para clavar los pies de Cristo. El cabildo de la catedral de Toledo encargaría al greco la realización del esponio el 2 de julio de 1576, pues un documento acredita que en esa fecha recibió 400 reales de adelanto a cuenta del cuadro. Se trata de uno de los primeros trabajos del artista actual recién llegado de Cali. El motivo del cuadro de esponio encargado por el cabildo es el momento inicial de la pasión en el que Jesús es despojado de sus ropas. La composición que el pintor ideó no satisfizo a Cali porque en la parte inferior izquierda colocó a la Virgen, María Magdalena y María Leofás. Las tres Marías no constan en los evangelios canónicos como presentes en ese momento, ni tampoco en el evangelio de Nicodemo. Por tal motivo, hubo un pleito. El greco estaba dispuesto a prescindir de las tres Marías. Finalmente, pudieron ser mantenidos, favoreciendo la estética de la composición, pues subrayan el movimiento ascensional del cuadro. Además, en la parte superior, por encima de la cabeza del Cristo, situó a un importante grupo que los contó. El cabildo que había encargado el cuadro encontró injustificable que las cabezas de la escolta sobrepasasen la de Cristo. La munchedumbre rodeaba a Jesús por todas partes. El cabildo no aceptó esa composición, consideró que eran impropiedades que oscurecían la historia y desvalorizaban a Cristo. El contraste estético entre la quietud y la melancolía del rostro del Salvador y los rostros que lo rodean es asombroso. Este fue el motivo del primer pleito que el pintor tuvo en España. El 14 de septiembre de 1579 reclamó el pago del cuadro que no acabó de pagarse hasta el 1581. En el pleito, los tasadores nombrados por el greco manifestaron sobre el lienzo que la estimación es tan grande que no tiene precio. Pero que atendiendo a la miseria de los tiempos se pueden pagar 900 tucados. Los tasadores del cabildo presentaron una valoración muy baja ofreciendo solamente 228 tucados. La falta de acuerdo llevó a convocar un árbitro que manifestó que el cuadro era uno de los mejores que había visto y lo valoró en 318 tucados. Sobre los problemas iconográficos dejó estar poco preparado para solventarlo y delegó en la autoridad eclesiástica. El pintor acabó recibiendo como pago 350 tucados pero no tuvo que cambiar las figuras que habían generado el conflicto. La composición representa a Cristo en el centro mirando al cielo con una expresión de serenidad vestido con una túnica de color rojo intenso que domina el resto de la composición y absorbe alrededor una masa de figuras dispuestas a desnudarlo para comenzar la pasión. La figura de Jesucristo destaca vigorosamente del resto y parece ajena al gentío. Una figura en la parte trasera con un sombrero rojo apunta acusadoramente a Cristo mientras que otros dos discuten sobre quién será el propietario de sus vestidos. Un hombre vestido de verde a la izquierda de Cristo lo sujeta con una cuerda y va a proceder a desnudarlo para su crucifixión. Otro hombre vestido de amarillo en la parte inferior derecha se inclina hacia la cruz y perfora un agujero para facilitar la inserción de un clavo que atravesará los pies hacia Cristo. El color del rostro melancólico del Salvador queda violentamente justapuesto a las figuras de sus ejecutores que se amontonan en torno a él creando una impresión de desorden en sus movimientos gestos, picas y lanzas. El greco representó a Cristo como hombre víctima inocente de las pasiones humanas. Nos rodea un grupo apretado de cabezas sombrías cada una con personalidad propia que sirve de fondo al claro e inocente rostro de Cristo. Se trata de los hombres que preparan la cruz y enfrente las tres marías lo observan con tristeza. Aunque muchas figuras del cuadro tienen gran atractivo todo interés lo absorbe la figura del Cristo. El artista supo crear este efecto con grandísima destreza mediante una composición en circo alrededor de Jesús que lo profilan por todos los lados. Cristo es el protagonista que destaca y se encuentra como iluminado. El pintor lo consigue mediante el colorido y el claro oscuro. El rostro de Cristo y su túnica roja forman un contraste muy fuerte con los oscuros rostros de los acompañantes y con la entonación gris que domina el fondo del cuadro y la armadura del caballero a la izquierda del cuadro. Se dice que la observación profunda del cuadro crea en el observador turbaciones por la sensación de que la figura parece y se sabe del cuadro se acerca se mueve elevándose son sensaciones psicológicas donde el color tiene fuerte influencia. y se sabe CON claro que es